Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Fentanes no se conforma con el octavo lugar y va por más con Santos. Una victoria que brinda confianza, seguridad y el camino a seguir es la que consiguieron esta noche los guerreros del Santos Laguna ante Solos de Tijuana. Así lo describió Eduardo Fentanes, entrenador del equipo Albiverde, una vez que terminó el encuentro disputado en el Estadio Corona. Durante la conferencia de prensa pospartido, realizada en el Auditorio Orleji de Territorio Santos Modelo, Fentanes no dudó en señalar que la victoria les permite trabajar mucho más tranquilos en los entrenamientos de la semana. Primero, es un tema de confianza y desconfianza. Debemos emparejar el nivel de los jugadores a la alza y lo que más importa es lo que conseguimos de manera colectiva. Este resultado que también nos deja contentos por las formas, porque el equipo llega con facilidad al área contraria. El equipo es muy dominante en el primer tiempo y ahora estará en nosotros aprovechar esta confianza que genera el resultado para seguir trabajando y cerrar fuerte el torneo, eso es lo importante para nosotros, señaló. El equipo lagunero recuperó el octavo lugar de la tabla general, pero no es el sitio donde Fentanes se quiere estacionar. Sabíamos que ganando podíamos recuperar el octavo lugar, que, si bien es cierto, no es al que aspiramos, al fin logramos posicionarnos y ganarle a un lugar que estaba justo debajo de nosotros. Ahora vamos a León contra un rival que está justo arriba de nosotros. El margen de error nos lo acabamos en la parte media del torneo y ahora en el cierre debemos ser capaces de mantenernos con esta convicción y de mejorar en contundencia y en trabajo defensivo para no recibir tantos goles, afirmó. Por otro lado, Santos Laguna ya conoce las fechas de sus partidos en la League's Cup. Los guerreros enfrentarán la justa en búsqueda de conseguir su primer título internacional. Santos Laguna ya conoce el calendario de sus partidos de la fase inicial de la League's Cup 2023, en la cual debutará el martes 25 de julio en casa del Dinamo de Houston. Este jueves se dio a conocer el calendario general y en lo que concierne a Lagunera, la actividad corresponde al grupo 2 de la región sur, en el cual quedaron incrustados junto al Dinamo de Houston y el Orlando City. En este certamen participan 18 clubes de la Liga MX y los 29 de la Major League Soccer, los cuales se verán las caras a partir del mes de julio, en Estados Unidos y Canadá. Por lo que respecta al conjunto que dirige Eduardo Fentanes. Su presentación será el martes 25 de julio cuando se mida la escuadra de Houston, Texas, teniendo como escenario el Selenergie Stadium. Posteriormente, el sábado 29 de julio, los albiverdes se medirán a Orlando City en el Exploria Stadium. En esta nueva edición de la League's Cup, cada club jugará dos partidos en la fase de grupos y los dos mejores equipos de cada sector avanzarán a la ronda de eliminación directa, iniciando con los 16 avos de final. Calendario League's Cup, martes 25 de julio, Houston Dinamo UBS, Santos Laguna, Selenergie Stadium. Sábado 29 de julio, Orlando City UBS, Santos Laguna, Exploria Stadium. Para terminar, Eduardo Fentanes niega tener ultimátum con Santos Laguna. Eduardo Fentanes aseguró que en Santos Laguna no se habla de ultimátum en su labor como director técnico, ya que la directiva no se maneja de esa forma y él no se deja llevar por posibles distractors, así que solo se enfoca en enderezar el rumbo del equipo y tener un buen cierre de torneo. Cuestionado sobre el tema, el estratega expuso, no, no se maneja así la directiva, ella no me ha manifestado nada en ese sentido, no puedo ocuparme en eso. Nosotros trabajamos en lo que corresponde y tratar de sumar, tenemos 12 puntos y hay posibilidad de emparejar los números y terminar por encima del 50% de efectividad, expresó.